Bueno, desde acá, desde Michelangelo, le damos la bienvenida a Sugerencias Comerciales, una vez más, nos acompaña siempre. Bueno, hola Carlitos, ¿cómo estás? Y bueno, esta vez preparé esta mesa surtida, algo fresca, divertida y con muchas novedades. Bueno, comenzamos con este precioso florero, en un gran tamaño, es todo en cristal, tiene una buena base, todo un cristal facetado, precioso florero. Este otro, raro, con todo este detalle en plata, es todo cristal y todo esto que se ve acá plateado, es en plata, con una base cuadrada, ideal para regalar, regalarse. Ahora que estamos en épocas de casamiento, para los colectivos, los cumpleaños, bueno, aquí en Michelangelo pueden conseguir estas preciosas piezas. Bueno, esta otra jardinera, también en cristal, con hojas y los tulipanes, que lo deja con un detalle especial. Esta otra, que es una preciosa pieza, toda en cristal tallado, todo el borde con esta terminación, un brillo espectacular. Por acá también tengo el mantelito, en color rosa, con las servilletas, haciendo juego. Un precioso mantelito para una pequeña mesa. Continuamos con estos platitos o despojadores, son tres. diferentes, como para una tensión, o simplemente de adorno en tu casa. Las copetineras, mirá que preciosa esta pieza, ideal como para ahora. Una pieza fresca, linda. Y esta otra, que tiene asitas. Con cuatro reparticiones. Un centro de mesa, con patitas. Es todo labrado, al lado de afuera. Con estas pequeñas patitas. Y a un precio increíble, 600 pesos. No podían faltar las copas. Una colección de copas, de dos tamaños. De las chicas son nueve, y de estas otras más grandecitas son seis. Para servir lo que desees, o hacer un postre, presentar un postre en estas copas, queda muy bonito. La bandeja de losa, también, con dos vasitas. Muy delicada, muy linda. Mirá que lindo este plato, en plata, sellado. Plato, bandeja, con un gran peso. Bueno, y por acá dejé estas tres jarras, que no entraron la vez pasada en la colección. Y bueno, mirá que lindo el tamaño. La forma, este detalle, este detalle, que lo deja muy delicado, enlaza. Una jarra impecable, como para el agua. Un refresco, una bebida, un cóctel. Ideal, que mantienen el frío. Esta otra, mirá que bonita, con ese repujado. Esta guarda. Impecables, estas jarritas. Mirá esta, qué linda que está también. Son las tres diferentes. Y bueno, como te dije, para un casamiento, para un cumpleaños, como siempre, estamos con los colectivos acá en Michelangelo. Y ahora, esta otra es en losa, losa inglesa, pintada a mano. Y bueno, estas serían las opciones en la parte de antigüedades. Y ahora, Nelita, te va a mostrar las otras novedades que tenemos en Michelangelo. Bueno, como dijo Mary, que teníamos novedades. Sí, tenemos novedades. Y es que empezamos con descuentos. O sea que, vamos a invitarlas a pasar por nuestro local, porque todas las prendas de fin de temporada, todo lo de verano, está con muy lindos descuentos, que van desde un 20% hasta un 50%. Y ahora vamos a hacer un pequeño paseíto por el local, para ir mostrando algo de las prendas que entran en la liquidación. Como así, blusitas en blanco, muy fresquitas. Tela súper liviana, una blusa sin manga, con el canesú en broderí. Un detalle que lo deja súper coqueto. Es una prenda muy lavable. Un bucito también, súper fresco, una tela finita, con todo el canesú bordado en estas piedritas. Es un buzo semicoqueto. Tenemos musculosas. Vean qué lindo, un tamañito grande. Quiero mostrar así, medio salpicadito, los talles, para que vean las señoras, que son más grandecitas, que también pueden conseguir acá, en nuestro local, lindas prendas. Siguiendo con lo blanco, este bucito, súper puesto, que trae una musculosa en el mismo tono, en este caso que es blanco, en los de color, la musculosa es blanca. Y el bucito en otro tono. Están muy lindas, todas estas prendas, como para llevarlas a la playa. Una camisita, bien coqueta, blanca, lino, con ese detalle, le da un toque especial. Bueno, acá pasamos para ver otros colores. Miren qué lindo está este bucito. Este bucito es algodón, la parte de atrás, y un lino con una estampa en el frente. Este lo tenemos en varios colores. Voy a mostrar acá dos, para que vean. Hermosos, cualquiera de ellos. Muchas prendas, estas así, amplias, sueltitas, con una manga corta, que también a la señora les gusta. Otro tono, un bucito muy lindo, manguita corta, súper liviano, fresquito, mostrándole otra en verde, en bambula, que es ideal para la temporada. Manga caída, larga, bien sueltita, ideal para estos calores. También tenemos, en el tono azul, tanto el verde como el azul, están muy de moda en esta temporada. Bueno, acá en este perchero, como verán, tenemos todas las prendas amarillas. Esta es similar a las que estuve mostrando anteriormente. Lusitas en lino también, amplias, con una manga al codo. Quiero, más que nada, darles una idea de las prendas y los colores que hay. Musculosas en lino. Por acá todo, prendas en tonos naranja, como esta, así, algo estampado. Lindos colores, fuertes. En rojo, que es muy bonito. Turquesa también, miren qué lindo este color, nos levanta muchísimo. Como les decía, tenemos blusas, busitos, en distinta variedad de telas. Vamos a mostrar esta, que es un verde agua. Miren qué linda que es. Manga corta, combinada, larga y bien amplia. Bueno, acá estamos con uno de los percheros de vestidos, que también entran en esta liquidación. Todos de verano, vean qué bonitos colores. Vamos a mostrar este más de cerca, Carlito. Mirá qué lindo que está. Escote B, cruzadito. Tiene múltiples usos, porque lo puedes usar sobre la malla, o después a la tardecita, si estamos en nuestras casas, de lo más fresquito. Bueno, y acá tenemos en tonos naranja, combinados, súper amplio también. Este está muy lindo, porque tiene combinaciones de otras telas, y acá en esta parte bordada también. La idea hoy es mostrarle acá un poquito, más o menos, la variedad de colores, los distintos modelitos que tenemos en vestidos. Y hacerle una invitación a que pasen por nuestro local, así podemos verlo mucho más detenidamente, buscar talle. Miren qué bonito, este es un vestido bien amplio. Todos en lino, súper fresquitos, variedad de colores. Otro estampadito. Esto sin manga, es una tela fresquita. Este está muy bonito también. Es sumamente cómodo. Con una manguita corta, súper clásico. Un escotecito redondo a la base. Hermoso. Bueno, este es uno de los percheros que tenemos con vestidos. Bueno, y acá tenemos el calzado, que como ustedes verán, esto está con el 30% de descuento, donde hay mucha variedad. Como por ejemplo, estos suequitos. Súper cómodos. Ideales para caminar, que los tenemos en dos colores. O también sandalias, hay gran variedad. Algo así. Algo un poquito más coqueto, con un taco más alto. Miren qué elegancia. El calzado, 100% cuero. Fabricado modelos exclusivos. Fabricado especialmente para nuestro local. Todo calzado uruguayo. Y bueno, y también chatitas. Cuando queremos andar cómodas, este tipo de calzado es ideal. Está en plateado, en dorado. También tenemos este tipo de suequito. Con el taquito de madera. En este animal print. Y en negro. Bueno, y como verán, hay variedad. Bien, quería volverles a recordar que estamos con descuentos de fin de temporada. O sea que todas las prendas de verano están a muy buenos precios. Tenemos descuentos que van desde el 20% hasta un 50%. Trabajamos también con todas las tarjetas de crédito, hasta en 6 pagos. Bueno, y ahora nos vamos a despedir con unas imágenes que nos va a hacer Carlitos de la vidriera. Para recordarles que también nos podemos preparar para irnos de vacaciones. Ahí podemos ver mallas, bermudas, capris, pareos, canastos, bolsitos de playa. Tenemos todo, todo muy lindo para que ustedes puedan irse coquetas a la playa. Y bueno, nuevamente les vuelvo a decir que las invitamos a pasar por nuestro local que está en Uruguay 894. Y ahí vemos las prendas que tenemos a muy buenos precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!